Música Novena Santa Brígida de Suecia Madre, viuda, fundadora de la Orden del Santísimo Salvador Mística, patrona de Suecia y de Europa Celebramos su fiesta el 23 de julio Día Sexto Humildad Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Oración Gloriosa Madre Santa Brígida Modelo perfectísimo de todas las mujeres en los estados de virgen, casada, viuda y religiosa Si es para mayor gloria de Dios y bien de mi alma, que yo consiga lo que deseo y pido en esta novena Alcánzame de tu divino Esposo esta gracia, y si no, dirige mi petición y pide para mí a Dios A aquello que más me convenga, para gloria suya Honor tuyo y provecho de mi alma Amén Oremos Jesús mío dulcísimo, Esposo divino de la gloriosa Madre Santa Brígida Que aún entre las grandezas de su palacio se humillaba y abatía hasta los pies de los pobres, lavándoselos y besándoselos con profundísima humildad Después de haberle servido la comida que les preparaba, como si fuese esclava de los méndigos más desvalidos Te suplico Jesús mío, me concedas por la humildad de esta nobilísima esposa tuya Una humildad sólida y sincera que me hagan practicar los oficios más humildes de mi estado Y más propios de verdadero siervo de Jesucristo Y la gracia que le pido en esta novena Si es para mayor gloria de Dios y bien de mi alma Amén Rezamos tres padres nuestros y tres aves María En reverencia de la Santísima Trinidad De quien fue la Santa Devotísima y de quien recibió singulares favores Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en ahora en nuestra muerte Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en ahora en nuestra muerte Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en ahora en nuestra muerte Amén Oración final Con el corazón lleno de confianza Recurrimos a ti Gloriosa Madre Santa Brígida Para implorar en estos tiempos de tinieblas y de incredulidad Tu intercesión En favor de aquellos que se hayan separado De la iglesia de Jesucristo Por aquel conocimiento tan claro que tuviste De los crueles padecimientos De nuestro Salvador crucificado Precio de nuestra redención Te suplicamos Que obtengas las gracias De la fe A los que están fuera del único redil A fin de que las ovejas dispersas Puedan volver al único y verdadero Pastor Jesucristo nuestro Señor Amén Santa Brígida Admirable en el amor de Jesús y María Ruega por nosotros Santa Brígida Intrépida en el servicio de Dios Ruega por nosotros Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Santa Brígida Paciente en los trabajos Y humillaciones Ruega por nosotros Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Les acompañó En este día de la novena Su hermana en Cristo Elvira Velázquez Desde la ciudad de Guatemala Para servir a Dios Y a cada uno de ustedes Santa Teresita Radio Misionando con amor Misionando con amor Y servicio Misionando con amor